Y bueno, y bueno, gente, acaba de bajarse Revista Zodíaco con su espectáculo Reconocer, justamente que Tato Sube justamente de hacer lo que es el teatro y todo eso el espectáculo de esta séptima etapa del concurso de Carnaval de las Promesas 2023-2024 En el siguiente video se vienen estos humoristas del Club Universal que se llaman Humoristas Herederos